Este domingo 14 de julio se llevó a cabo el concurso nacional de asignación de plazas docentes 2012-2013, para el cual se registraron un total de 2.476 maestros en servicio y de nuevo ingreso, pertenecientes a la educación básica. De acuerdo a la convocatoria publicada el pasado 26 de mayo de 2013, se concursarán 5 plazas para docentes de nuevo ingreso, que corresponden a una de preescolar, una de preescolar indígena y tres de primaria, así como tres horas de tecnologías para docentes en servicio de nivel secundaria. Sin embargo, pese a las notas a las que se sujetan los sustentantes al examen para el otorgamiento de plazas, algunos maestros llegaron retrasados con el argumento de un cambio de horario, pues dentro de los requisitos estuvo establecido la hora del examen. ¿Qué se le dio el tiempo? Ahí está el subón. Es que en una plaza, miren que había un accidente por ahí donde venían, no podían salir. El último, las normas aquí están, en su hoja de inscripción también están. Sí, pero nos debe dar esa oportunidad. Pero dice las 11.20, dice las 11.20. ¿Dónde dice 11.20? Le dejo entrar, dice 11.20. Dice ya que una hora antes había que estar en la... Los percances igual. Sí. Sí. No, 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 no. Aquí lo dice, pero receta original, si usted me permite, ahí no dice... Pero acá dice el... ¿Quién se presentó? Allá cuando se presentó, a las 11.20, el día, ¿qué día? ¿Para presentar la sede? En vez de estar discutiendo, yo creo que mejor no perdamos el tiempo en eso. Ya terminamos, a las 11 se cerró. Y yo creo que ahorita nada más se están abriendo los exámenes. Ya empezó el examen, ya empezó, a las 11 y puntito presentó el examen y no se puede. ¿Qué se llevó? Disculpen, no se... ¿Todo se llevó? 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 Pero yo llegué antes de las 11, antes de las 11 llegué y no me dejaron pasar. ¿Todo se llevó? De esta manera, y basados en el estricto apego a las normas, 2,476 maestros presentaron los exámenes para el concurso nacional de asignación de plazas docentes 2013. ¡Sí, sí! ¡Gracias!